El poder de Dios es tan grande y maravilloso Hermanos necesitamos algo para que nosotros seamos fortalecidos en fe Necesitamos algo para que nosotros seamos más grandes espiritualmente Necesitamos algo para que nosotros crezcamos y maduremos espiritualmente Alábele, denle un fuerte aplauso Miren, yo les voy a decir esto Cuando Jesús iba caminando en el mar Dijeron fantasma Sí, porque los fantasmas se creen que no tienen cuerpo físico, ¿verdad? Es un fantasma y Jesús les dijo, no tengas miedo, soy yo El que ha andado con ustedes siempre Amén Y bueno, le dice Pedro, ok señor Si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas Y él le dijo, ven Y el apóstol Pedro se lanza de la barca y comienza a caminar Se lanzó y empezó a caminar Y va caminando, y camina, y camina Cuando esté listo me dicen Amén Y camina Y cuando iba caminando Comenzó a hundirse ¿Por qué cree que se comenzó a hundir? Nosotros recordamos de dónde lo sacó el Señor Pedro había vivido toda su vida pescando Y él sabía que no se podía caminar en las aguas Aleluya Y él iba caminando y de repente dijo Tantos años, no sé, treinta, cuarenta años No sé cuántos tenía cuando el Señor lo llama Y dice, nunca he caminado en las aguas Siempre que me caigo me voy para abajo Aleluya Y por eso él comenzó a hundirse Y le dijo, Señor Sálvame que perezco ¿Usted cree que él estaba hablando de que perecía en su fe? No Él había sido pescador Él se movía como pez en el agua Amén Pero él le dijo, Señor perdóname porque dudé Cuando le dijo, Señor, sálvame que perezco Le dijo, Señor, perdóname Porque dudé que tu poder es grande Y que contigo se puede ir en el aire Se puede ir en el agua Contigo se puede ir donde quiera Porque tú estás ahí Amén Amén Cuántos se gozan Él sabía andar en el agua Era pescador, de ahí lo sacó Gloria a Dios Así que él no está Haz la gloria de Dios Amén Y yo te digo aquí en esta tarde No te he dicho que si creyeres Verás la gloria de Dios Aleluya Amén No te he dicho que si confías en el Señor Verás cosas grandes Aleluya El Señor nos prueba Él nos prueba porque lo que confesamos con nuestra boca Se tiene que convertir en una acción El que no puede estar predicando confianza en Dios Y está el que oriqueando No puede estar predicando confianza en Dios Y no lo estoy renegando Amén Él es grande y poderoso Gloria a Dios Yo le dije que el monte se va a mover de acá para allá Eso estamos haciendo El monte se está moviendo Amén Él es grande y poderoso Gloria a Dios Y cuando llegó Cuando llegó a la tumba ¿Sabe qué dijo? Lázaro Sal Fuera Y el muerto Yo la voz de Jesucristo Se quemaron Y nosotros estamos vivos Cuanto más queremos escuchar la voz de Cristo Amén Yo te digo mi amigo Cristo habla a tu vida Cristo está hablando a tu corazón Él no te desprecia Él te ama Él no ve tu condición Porque si tú estuvieras sano Él no te hablaría con amor Él a los que ya nos ha salvado Él nos habla como a sus hijos Él nos dice Habla como alguien al que necesitas sanidad Que habla como a alguien que necesita de su amor Y te dice Ven Él te ama Él te quiere salvar Él quiere sacarte de donde el enemigo te ha quedado Una cosa te aseguro El enemigo Él está luchando Porque él no tiene escapatoria Pero tú si mientras vives Puedes alcanzar la salvación Tú mientras vives Puedes obtener la vida eterna Eso Es lo que nosotros te estamos dando esta tarde Te venimos a preguntar el amor de Jesucristo Te venimos a preguntar el amor de Dios Te venimos a predicar Que nosotros hemos sido conformados Por la gloria del Señor ¿Cuántos de los que estamos en este lugar Algún quien está necesitada Mientras su paz también? Todos Hemos necesitado de la paz de Dios Todo el ánimo es necesitado Tiene paz Dígale Señor Yo tengo tu paz Dígale Señor Yo tengo tu paz Dígale Señor Yo tengo tu paz Porque tú eres mi paz Porque tú eres mi amor Bueno Dios La paz que el Señor nos da No es como la que el mundo ofrece Es una paz en la vida Bueno Señor Contestinos los demás Que nosotros nos da Que nosotros nos da Involando en el carajo, me mostró su amor por mí. Con el peso del pecado, sucio pecado, encima de él llegó. En un momento importante, en un instante y decisivo, fue por el amor de amado, amado padre. Quería avisarla, donde quien me da la paz, sangre que me purifica. Sánchez de mi vida, preciosa sangre, sangre Jesús. Sangre que me da la paz Sangre que me pude gritar Sangre que me da la paz Sangre que me dé libre Preciosa sangre Esta sangre que me da la paz Desechado y despreciado Un valor, un desdoló Que sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra red de Dios Desechado y despreciado Hasta la muerte Su boca Desechado y despreciado 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 desgraciado, el darón de dolor, que suplió nuestras dolencias, y fue morido por este rebelión. Más angustiado ya perigido, hasta la muerte, y abrió su boca, y su flor hacia el pecer, y abrió su boca, y abrió su boca, y abrió su boca, y abrió su boca. Más angustiado ya periódico. Más angustiado ya periódico. Más angustiado ya periódico. Más angustiado, eres el fruto del sacrificio de Jesús porque hasta hoy, tú puedes escuchar la palabra de Dios. Bienaventurado tú, que alcanzas tu vida a escuchar. Hay aquellos que esta hija ya no pudieron, se les predicó, se les habló, pero ya no hubo una oportunidad más. porque esta villa ya no ha contado con vida y la palabra que se predica es la que aquel día se te va a la que te va a juzgar es cuando el Señor te llame y te diga ¿qué pasó? ¿por qué no aceptaste mi palabra? y tú no le vas a poder decir Señor, no escuché porque acá en Huron vino la palabra del Señor aquí hay igrejas donde se predica la palabra de Dios aquí hay lugares donde se está predicando se está presentando el amor de Dios y ahora en esta plaza también se está presentando el amor de Dios así que amigo, no tendrás excusa algunos ya son conocedores tal vez en un momento caminaron acudieron pero el adversario llegó y comenzó otra vez a tocar la vida comenzó por alguna razón a meterte algo en tu mente que te estaba diciendo ya no vayas tu hermano te va a ir ya no vayas el pastor no te quiere ya no vayas porque mira ese líder no te toma en cuenta te está diciendo ya no vayas porque en la iglesia nadie te quiere saludar pero óyeme una cosa no es que el hermano no te quiera no es que el líder no te toma en cuenta lo que pasa es que el enemigo ha venido para robar y él quiere que tú no tengas esa paz y esa salvación y esa es la causa por la que hoy dijiste ya no vayas ya no vayas ya no vayas ya no vayas tú crees que yo estoy aquí parado porque he sido así toda la vida un día le dije a Dios le dije sabes que Dios ya no quiero saber ni nada de ti le dije a Dios no quiero saber ni nada le dije he dejado esto deje esto deje esto deje lo otro y me empecé a ocupar en tus caminos en tu obra y mira con lo que me pagas le dije al Señor sentado frente a mi computadora llorando le dije Señor no más ya no ocupaba sillas yo ocupaba el piso de mi casa ahí me sentaba y le decía Señor todo lo que he hecho Señor de qué trabajos por seguirte a ti Simon do e me 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 Gracias por ver el video.